Música Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos entonces este nuevo capítulo, en esta mañana de miércoles vamos a hablar con Emilio Mangarelli sobre la situación de los cultivos. Sí, la primavera se está instalando rara, se está instalando rara porque está viniendo con lluvias excesivas y de repente viene que te falta. Si vos mirás los cultivos de invierno están realmente muy buenos, muy buenos están las implantaciones y lo que es, todo lo que es tanto cebadas como trigos, están realmente buenos. Diría que las avenas fracasaron, recién ahora se están poniendo bien. Y todo lo que es colzas está un poco mejor y los que inventaron probar con camelina están algunas y otras no. Es una planta que no le gusta mucho el tema del agua y le agarró agua. Y tampoco las heladas, le agarró 5 o 6 heladas en plena semillazón que ahí es donde se le complicó. Pero yo te diría que en cuanto a lo invierno está realmente bueno. Uno da gusto, ya estamos en la época de la segunda pasada de Urea, están con muy buena población, muy buenos macoyos, eso está muy bien. Y ya todo el mundo preparando y viendo para hacer lo que es los cultivos de verano. Bueno, creo que el área de soja se va a mantener, por más que los precios no ayudan, pero se va a mantener. Y me parece que está un poquito preocupada la gente con el tema precios de las semillas. El año pasado casi nadie pudo guardar. Era un tema lógico que todo fue para secar y nadie pudo guardar. Entonces vamos a tener que traer muchas semillas importadas. Hemos hablado con importadores. Dicen que tienen, tienen de la Argentina, no hay problema, va a venir, hay que pagarla. Pero bueno, son parte de costos que tenemos que asumir, pero creo que va a ser una azafra también con una cantidad de soja récord. ¿Se ha perdido mucho en los cultivos anteriores que estuvieron complicados? Yo creo que en la soja pasada salimos, yo te diría, salimos en la raya o muy ajustadito con un dedito para arriba. Porque los rindimientos no fueron malos, pero sí todo lo que fue el costo de cosecha y todo lo que fue el costo de secado. Que hubo que secar todo y eso te llevó a un aumento enorme de costos que saliste en la raya o te quedó algo como para tener esperanza con estos cultivos de invierno. Ahora, los precios de tío y cebada no acompañan, pero bueno, estás pensando en unos rendimientos realmente buenos. Habrá que ver si viene esas lluvias tan ansiadas que tienen que ser entre últimos días de septiembre y primeros días de octubre. Y ahí después veremos. WOSLEM. Movemos tierra. Movemos pasiones. Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca destacan los logros de esta administración. Dentro del Ministerio, obviamente, cuando uno lleva adelante una gestión, hay cosas que salen bien, hay cosas que quedan en el tintero. Yo creo que como puntos fuertes de la gestión, una vocación marcada por el Presidente de la República de Apertura Comercial, 108 mercados abiertos en todo el periodo. Tenemos, digamos, una cercanía con los productores que es fundamental. ¿Por qué? Porque, digamos, si hay algo que el sector reclamaba era que desde el espectro político se estuviera cerca de lo que fueran las problemáticas de los productores. Hemos trabajado las campañas sanitarias. Nos olvidamos un poco de la problemática de tuberculosis. Cuando ingresamos acá a la administración, teníamos casi 15.000 animales tuberculosos en el campo. Hoy tenemos menos de 300, digamos, y con un fondo de enfermedades prevalentes absolutamente financiado y eso está corregido. El ingeniero agrónomo Ignacio Bufa, subsecretario de la cartera, señaló que se trabaja en el tema bichera y digitalización y destacó el rol del Banco de la República. Hemos iniciado el programa de erradicación de la bichera, donde hemos tenido dificultades varias. Nuestro proveedor principal se vio, digamos, sorprendido por una situación de resurgimiento de bichera allá en Panamá y tuvimos que lograr desarrollar un proveedor secundario. Estamos avanzando en pasos muy fuertes. Estamos avanzando en los procesos de digitalización y de hacer menos burocrático lo que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hemos tenido un trabajo muy fuerte en coordinación con otros ministerios. O sea, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por sí solo tiene muchas cosas para hacer, pero mucho más en coordinación con otros ministerios. Y así han surgido herramientas potentes, por ejemplo, para el sector agropecuario en el tema financiero. Un banco de república que como ningún banco de república ha entendido el sector productivo, en particular el sector agropecuario, desarrollando líneas de crédito. Por ejemplo, para la compra de campo. Veíamos Nueva Zelanda, tenía líneas de crédito de compra de campo a 30 años para productores familiares. Y esa línea de crédito hoy existe acá en el Uruguay. Esa es quizás la herramienta, digamos, de colonización más potente que ha desarrollado esta administración. Darle la posibilidad a un productor familiar de comprar su campo a 30 años. Escritorio Arámburu Anuncia su safra de remates Primavera 2024. Sábado 28 de septiembre, Brafford Cuatro Rumbos en Sociedad Rural de Durazno. Sábado 5 de octubre, remate virtual Angus de Cabaña Rancho Grande en Sarandí del Chi. Sábado 12 de octubre, los Brangus del Trafoguero en la propia cabaña. Viernes 18 de octubre, primer remate Angus con respaldo de frigorífico modelo en Estancia La Palma. Sábado 19 de octubre, remate Red Angus de Buen Abrigo en la propia cabaña. Miércoles 23 de octubre, remate anual Sociedad de Creadores de Shorton en Sociedad Rural de Durazno. Viernes 1 de noviembre, cuarto remate Angus creador de frigorífico modelo en Estancia La Palma. Además destacamos los remates especiales Angus, Brafford, Brangus y Jereford de Plaza Rural. Vea toda la información y realice sus preofertas en www.aramburu.com.ui. Enseguida a la pausa vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Fernando Sotelo sobre el tema Mejores Vacas. Es este plan que lanzó el Inale, Mejoramiento Lechero y Conaprole. ¡Gracias!